¿Ellos quieren un vallenato? Ah bueno, ah bueno, que rico Dios los bendiga Vamos con el vallenato Mira, mira, mira Un par de vallenatos Él va a cantar el vallenato Ah, ¿con el que? Él quiere con el acordeón No lo maneja Semanal vallenato es en el estilo Semanal vallenato es en el estilo paisa Paisa Montañeros Vamos que Dios ¡Hopa, hopa! Hace ganado el sol y me metiendo sol Bajo por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces me dijo, no me tengo miedo Soledad, 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 soledad Los auténticos de ritmo compadre Valle y Groe, padre Sala, la cabeza Fiel Morrapo Un salón Lóbalo, Lóbalo Vamos, hay gente, M 36 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Abrazos! ¡Besos! ¡Estoy contento!